un reto es matar una persona en una cantadilla mira yo estoy la cantadilla y el asesino me mata aca pero yo tendria que ser el asesino después de esta tarea me voy a dejar cuando me toque el ases impostor o no vamos cuando me puede tocar el impostor antes vamos a decir como va obviamente que hay una persona cerca de la cantadilla la mata el especial de navidad nos vemos en cuando me toque impostor y hasta la partida que me toque impostor chau impostor con charlie uuuuuuuu chicos impostor tengo que ser impostor va a chocar aca aca julego primero que lo voy a lanzar con él vamos a چ인데 aca aca tam mmm todos juntos ajá chair ven chale achale juni ¿Qué? ¡Ah, perfecto! Estos tipos no saben que soy yo Y el café, yo, que yo salí por ahí Y el blanco también Les vale media pija ¡Arr! ¡Arr! Mira, uy, ¿quién será? No sé, era el perro oscuro Y el amarillo, no sé ¡Charlie, te la mandaste! ¿Por qué no mataste el café, pendejo? Es que Charlie hizo un chorizo Tremendo Mira, no creo que toquen el botón Así no lo estoy ¡No lo maté! Que no lo mates, pendejo Impostor, papu Fue raro Dijo que era un impostor y era un impostor y quise Ay, creo que la cago un poco matando ¡Ay, ancha de todo! ¡A la verga! ¡Vuela como un pájaro! Y ya está! ¡A la verga! ¡No lo maté! ¡A la verga! ¡No lo maté!